¡Poli no le teme a nada! Soñé que era el elegido Ni a los monstruos Ni al peligro Por lo máximo, ¿entendido? Aunque tal vez, un poco a su mamá No puede salir a jugar hasta que hayas lavado y doblado toda esta ropa ¿No, bitch? ¡Poli y los monstruos! ¿Eso cuenta como suspiro? ¡Nuevos episodios! Este sábado, nueve y media de la mañana